qué onda canales pues aquí su amigo pachuco traen otro vídeo de destiny pues sí ya saben es viernes viernesito guapachoso y pues bueno eso significa que ha llegado sure y esta vez se encuentra en la torre y creo que estuvo aquí la semana pasada ya ni recuerdo bien pero pues bueno sure se encuentra ahí por donde está el orador en la en el gran porto negro y pues bueno de afuera yo creo que no hay nada que traiga que pueda traer que nos interese sin embargo pues lógicamente la como les dije la semana pasada la recarga sintética pesada y así que como el consumible de tres monedas es lo que uno necesita en estos momentos ya que para subir nuestras facciones y pues lógicamente para ahorita toda la lucha y todo el combate que vamos a obtener con este contenido que se aproxima de los señores de hierro y pues bueno como les digo no trae nada fuera del ordinario simplemente sigue trayendo lo mismo y pues bueno si tienen monedas pues y si les falta alguna de estas cosas tal vez pero bueno realmente no veo el caso y pues bueno vamos a empezar aquí con los no hay planes auxiliares empieza con una fuerza de 52 a 65 y pues ya saben ustedes que les da un escudo extra cuando hacen muertes con escopetas y pues bueno si ya les nerfearon la escopeta esta universal remote y pues bueno valió madre así que también trae la tarantela ats y pues bueno ese es para el cazador empieza con un intelecto 45 a 65 disciplina 42 a 62 y pues bueno reduce el daño de arco causado por discípulos de la oscuridad así que pues bueno está 2-2 se ve bien y pues bueno si ustedes lo necesitan para su cazador y no lo tienen tal vez comprenlo sin embargo les recuerdo que van a venir nuevas cosas nuevos exóticos así que pues bueno el corazón de fuego proáctico este es para el hechicero y pues empezamos con 44 a 64 de intelectos disciplina 44 a 64 y cuando la adherencia está activa aumenta la agilidad y reduce las los tiempos de recuperación de las mismas y pues bueno este es para el hechicero y está bien el arma de la semana es el plan c este si yo creo que es no me gustan mucho los fusiles de fusión así que pero pues éste está muy bueno realmente me la han dejado así que me han dado bien en la madre con este y pues bueno realmente la recuperación está muy muy buena y pues bueno el impacto miren nomás así que estaría muy bien y pues bueno aquí está el plan c todo esto y pues bueno si aún les hace falta deberían agarrarlo si no probablemente como les digo no así que también el engrama tradicional de esta semana es de principal y pues realmente quien ocupa esta madre traes estos motores de bobinas así como recarga sintética pesada trae el consumible de tres monedas trae los hilos de vidrio y pues bueno también dos o dos monedas por una mota de luz que es un tamaño una rebaja y en serio que 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 bueno y pues bueno yo nada más voy a comprar tengo varias monedas además voy a comprar este la sintética pesada y pues bueno unas consumibles de tres monedas para ya el martes que viene señores el martes que viene a las dos de la mañana tiempo del pacífico este los señores de hierro va a estar en línea así que si ya ustedes hagan sus planes ya saben que lo que tienen que hacer y pues bueno prepárense del mejor modo que puedan acuérdense de tener mucha agua dejen de tomar muchos energy drinks porque también eso deshidrata a uno y pues bueno realmente yo voy a tratar de estar listo y bueno vamos a empezar a las dos de la mañana tiempo del pacífico bandi ya lo dijo que esa es la hora de que van a ponerlo en línea y pues bueno esperemos si nos vaya muy bien y pues bueno también con sus clanes ya todos preparados y pues bueno como les digo yo ya aquí compré todo esto y pues bueno vamos a guardarlo a la bóveda a ver cuánto tengo ya listo y pues bueno no he estado jugando tanto por lo mismo que ya tengo casi todo al tope mis facciones y todo y pues no si empiezo a jugar algo se va a chingar y ya tengo realmente pocas horas para estar jugando y pues bueno vamos aquí a ver a chingar oh ya con esta mamada que todos andan con gonorrea en la cabeza sin asbur y pues no mamen esto es algo chistoso que van ya soltado realmente no se sabe mucho pero parece ser que esta infección le está dando algunos guardianes en el crucebo y pues bueno se la pasan de uno a otro como pinches cochinos y pues parece que les da un poquito de potenciador para para varias actividades así que pues está chistoso miren nomás pues miren nomás que onda con ese guardian emo y pues bueno si realmente se ve chistoso parece que son moscas de colores que les está ahí que no se han bañado parece que son de esos hipster que traen un chingo de cosas en el pelo y pues bueno está chistoso pero pues no todo el mundo lo trae así que está cabrón a ver realmente qué es lo que significa y pues bueno tal vez nomás están dando el potenciador gratis y pues bueno bueno ya cambiando de tema como ven me guardé 50 monedas para la próxima semana sure cuando venga no sabemos lo que va a traer y pues bueno aquí tenemos ya que tengo aquí tengo para hacer lumen tengo varios consumibles y pues bueno aquí para intercambiarlo por motas de luz y todo eso tengo aquí también este materiales este planetarios todo esto para poderlo intercambiar para las facciones y pues bueno lógicamente también aquí que es los materiales de armadura las motas de luz armas piezas de armas y todo esto y pues bueno los consumibles de tres monedas y todo esto ya como quien dice ya estamos listos canales ya para que llegue los señores de hierro realmente se ve 22 y yo creo que si no la han hecho un poquito de spoiler con tantos vídeos y tanta tanta información que ya se dio a conocer pero pues bueno hay que tratar de ir un poquito este ciegos a la a jugar ya que pues como les digo si no los apoyaron un poco pero pues bueno para mí que tal vez hay algo que no hemos visto y algo que tenemos que encontrar conforme vayamos empezando a jugar el juego este cabrón a ver vamos a ver si está el potenciador caminar jugador no no lo trae wow bueno pero el precio de eso está bueno está bueno está bien que trae ahora le debató hoy ya se fue culero espérate dónde vas y pues bueno canales pues eso fue todo el resto del vídeo espero les haya gustado espero les haya servido y pues bueno ya saben el mismo consejo de los viernes si toman no manejen y si toman tomen con responsabilidad ya saben háganle caso a los amigos de no manejar y pues bueno también quiero aprovechar y mandarles un saludo a hello gamer y pues bueno saludos compadre salud salud y pues así un saludo